Sí, trabajamos todo el año pasado y este año venimos a un muy buen ritmo y esperemos seguir así todo el año, trabajando intensamente. Responde la gente, ¿no? La verdad que sí, nosotros notamos que incluso a veces hay gente que se queda sin turno en una semana que por ahí le cuesta conseguirlo a la otra, pero viene muchísima gente. Creo que el mensaje que nosotros dimos llegó a la población y bueno, la importancia de esto para que a futuro lo veamos plasmado en la realidad de la calle. Claro, y contame, ¿qué días están para aquellos que están mirando la nota y tienen alguna mascota y por ahí no se han enterado todavía porque viste qué pasa? Sí, nosotros hacemos dos actividades semanales, los días martes y viernes, estamos esterilizando 30 animales, machos y hembras, y lo que decía la modalidad este año y ya desde el año pasado es con un sistema de turnos previos para que la gente no tenga que esperar como era antes, que tenían que quedarse por orden de llegada. Nosotros los días lunes damos los turnos de toda la semana, les puede tocar martes o les puede tocar viernes, pero se dan en lunes. ¿En qué horario? A partir de las 7 de la mañana. ¿A partir de las 7 y hasta? Hasta que los demos, generalmente 7 y cuarto ya no hay más turnos. La verdad que nosotros llegamos y encontramos ya la cola de gente que viene desde muy temprano a esperar su turno. Eso nosotros lo interpretamos de dos maneras, una, como te digo, es que la gente realmente entiende que la esterilización es importante para controlar la población y para la salud del animal. Y por otro lado, vemos que realmente la sociedad necesita que sea de esta forma, gratuito y masivo. Y queremos decirle también a la población que no tenga miedo con las mascotas, es verdad, ¿no es cierto? Referido a... Traerlos acá, traerlos, tiene miedo, dice no... No, no, no he escuchado. Por suerte, nosotros lo vemos a la cantidad de gente que viene, que la mayoría de la gente se va muy conforme, por supuesto. No se puede conformar a todo el mundo. Por supuesto, la cirugía tiene el mismo riesgo acá que en cualquier consultorio. Depende de la individualidad del animal. Pero que vengan, sí, nosotros tenemos... Estamos trabajando excelentes profesionales, que hable de vivismo. También la doctora Monti, que trabaja a la par y se esfuerza muchísimo. Y con excelentes insumos que vienen desde la Nación a través de ProTenencia, que es un programa de tenencia responsable de mascotas, que uno de los ejes es la esterilización, el otro gran importante es la prevención, y el otro gran importante es la educación del propietario. No nos falta nada de insumos, nos mandan todo de una manera excelente. El municipio aporta el espacio físico y los profesionales. Y tenemos un grupo de voluntarios, todos aquellos, de paso digo, que quieran colaborar. Se pueden acercar acá a la sección y les vamos a decir de qué manera pueden colaborar. ¿Y esto va a durar durante todo el año? Todo el año y espero que varios años, porque recién los defectos se van. O sea, la población dice, están castrando tanto. Nosotros el año pasado hicimos mil cirugías. Mil cirugías a 5 o 6 cachorros, imagínense el impacto. Todavía no se ve en la calle. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que trabajar un poquito más la responsabilidad de cada uno de no dejar el perro en la calle. Y por otro lado va a llevar, yo calculo, por lo menos 3 años más de trabajo intensivo para que se vea. Bueno, y contame, hay gente que siempre pregunta, dice, yo traigo el animal a castrar, pero, ¿cuál es el beneficio? Para la salud del animal es prevenir todas las enfermedades relacionadas con el aparato reproductor. En el caso de las hembras, los tumores de ovario, los tumores de útero, las piómetras y el cáncer de mama se disminuye muchísimo con la castración temprana. A partir de los 6 meses no es necesario que tengan cría ni que tengan un celo. En el tema de los machos, lo mismo, pero trasladado a las enfermedades de próstata, de pene y de testículo. Además disminuye el vagabundeo, porque no salen a buscar novia, digamos. Y está comprobado que viven más años incluso. Y más saludable. Y bueno, y además por ahí nosotros también comentarte que seguimos con las campañas de vacunación antirrábica. También es un tema muy importante continuar con la vacunación. Argentina no está libre de rabia. Santa Fe hace muchos años que no hay rabia en perros y gatos, pero es gracias a la vacunación. Entonces, la gente que tenga dudas sobre, por ejemplo, murciélagos, también podemos dar nosotros respuesta a eso. Si capturan a algún murciélago, igualmente no lo toquen, que sea con un sistema seguro. Nosotros enviamos las muestras para diagnóstico de rabia, vacunamos a perros y gatos. Acá en la oficina permanentemente y en los puestos barriales. Y también otro trabajo que estamos haciendo es la desparasitación de perros y gatos. La Nación, junto con todos los insumos de castración, nos manda antiparasitario. Lo estamos distribuyendo en los puestos de vacunación y acá en la oficina. Muy bien. Bueno, entonces ya saben que pueden traer su mascota o entre cualquier duda. El tema de la rabia con los ratones pasa lo mismo también. Los chicos juegan, por ahí ven un ratón, algo. Y la idea es que no toquen roedores porque son salvajes. Y no solo por rabia, sino por toda la gran cantidad de enfermedades que transmiten los roedores. Para evitar el tema de roedores es mantener limpio, cerrar huecos que pueda haber en linderos a otros patios, desmalesar, hacer un trabajo intenso de desmalesamiento. Ahora que viene el frío se van a ver más ratones porque tienen más hambre, entonces salen a buscar. La municipalidad distribuye cebo, pero es fundamental que entre todos colaboremos con el tema de higiene y limpieza. Sacando restos de basura, escombros y desmalesando. Gracias.